El presidente Piñera posando con un grupo de visitantes y el propio diputado Melero haciendo el gesto de la victoria. De esta manera se inició el comité político en la moneda un día después de las primarias. Un ambiente de confianza tras la inesperada participación de la ciudadanía, en donde prácticamente todo el oficialismo cuadró sus líneas con el abanderado de la UDI. Hoy día empieza la verdadera elección y nosotros tenemos confianza, convicción, pasión y fuerza para señalar que en unidad, hoy día con un candidato único, tenemos todas las posibilidades de tener un segundo gobierno de la alianza. Un día después de los sufragios, el oficialismo se mostró conforme con los resultados y hasta el propio presidente de la UDI, Patricio Melero, reflejó su confianza de sobrepasar las estadísticas y ganar a Bachelet el próximo noviembre. Nosotros estimamos que van a votar del orden de 7 millones de personas en la próxima presidencial. Hay 4 millones de chilenos que no participaron en la primaria, que no tienen una posición definitiva. Y a esa gente es donde está el desafío nuestro. La participación en el caso de la concertación en relación a las primarias siempre ha tenido bastante gente. Entonces eso no significa con que hoy día nosotros tenemos que dramatizar o decir que aquí sucedió algo extraño. Las primeras horas de este lunes en los pasillos de la moneda corrió el rumor de que varios ministros pensaban abandonar sus carteras para dedicarse de lleno a la campaña de Longueira. Con el transcurso del día, tanto el presidente de la UDI como la vocera de gobierno descartaron una posible fuga de ministros. Hemos dicho que vamos a gobernar hasta el último día. No nos perdemos cuáles son nuestras funciones, ni los ministros, ni los subsecretarios, ni los jefes de servicio. No es un escenario que hasta ahora esté considerado. Es algo que siempre está abierto a analizarse. Pero de momento vamos a trabajar con los que estamos. Llamó la atención que Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, no prestó declaraciones ni a la entrada ni a la salida del Palacio Presidencial. Tenía otros compromisos y se tuvo que salir porque los horarios cambiaron del comité político. Así que evidentemente que estamos afectados. Yo no interpreto los del estado de ánimo de mis colegas, así que pregúntenle a él. Respaldo total del gobierno y de la alianza a Pablo Longueira, quienes conjuntamente ya vislumbran un trabajo que se desarrollará a partir de ahora hasta las elecciones de noviembre.